atención la república dominicana atención al mundo de los comentarios en este vídeo dele me gusta a este vídeo atención la república dominicana uno de los imputados en la muerte de joshua o mar fernández llamado alinson de jesús pérez mejía reconocido como chiquito trono esta noche contra doctor citó asegurando que fue quien planificó todo para salir a atracar la madrugada del hecho vigente escuchen ahí en este vídeo atención la república dominicana yo soy el campeón de esto observen bien aquí pantalla mi gente hoy el caso de joshua dio otro giro mi gente oye más de 5 bueno yo no sé nada te estoy escuchando ahora yo no sé nada atención la república dominicana oye yo no sabía esa parte mi gente primo hermano atención la república dominicana lo digo de nuevo mi gente todo el mundo sabe lo que se está moviendo atención la república dominicana un millón de pesos lo ofrecieron supuestamente doctor natra mi gente atención la república dominicana atención la república dominicana este caso ha dado un giro esta noche mi gente chiquito aseguró que doctor citó quien lo llamó a él y a luis mi gente a quienes pasó a alguien pasó a quien pasó aажи afirmando afirmando que también sabía iban a robar mi gente que él sabía ¡Ayion gracias a la república dominica!!! alzrès swift comentarios vamos a escuchar de nuevo vamos a escuchar de nuevo a chiquito aquí miente está duro el contenido de hoy y yo soy el campeón de esto y y subiendo y y hay un hombre de cinco disparos y todo el mundo lo sabe y aquí fue lo que se sentó, fue manipulado todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe así mismo como un hombre que si yo que cuento porque él me echara la culpa de San Juan como un hombre que soy un niño de empresa porque él me echara la culpa de San Juan y yo voy a decir algo que me perdió mi Dios y me perdió la mamá de Joshua el papá era Joshua papito él se murió, ¿no es verdad? es tu hermano de mi abuela que me escribió y eso yo lo sé, que tenía ocho meses y si yo iba a tener un accidente esa muerte, yo iba a tener un acercamiento ahí y se los digo o no lo digo a mi papá que me lo hagan de estar le digo, mira, habla con él y mira, no sé la muerte escumiendo nosotros, que es una oportunidad y preguntarle si te han hecho un acercamiento ahí yo decía, te le di esa muerte si lo fuimos nosotros porque aquí todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe aquí ahora todo el mundo lo mismo y somos lo peor aquí no somos lo peor porque aquí todo el mundo estaba consciente pero te iba a pasar que nosotros nosotros no tuvimos que lo subiendo de esa muerte nosotros nosotros no tuvimos que cobrar por un robo porque nos subían mil millones de pesos bueno mi gente dejen los comentarios en este video denle me gusta a este video viene más contenido picante del caso de Joshua atención en esta plataforma por eso suscríbanse activa la campanita para que estén atentos mi gente atento para que estén atentos atención a la república dominicana mi gente lo 301 le está trayendo contenido bien picante vamos ya acá lo que